¿Qué onda, Masters? ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. Ya extrañaba decir eso. El día de hoy estamos ante la tercera resurrección del Master of Collection. Después de mucho tiempo, después de casi tres semanas sin subir absolutamente nada de contenido al canal, estamos de regreso con todo. ¿Y cómo no volver al canal que me vio nacer en esto del coleccionismo? ¿Cómo no volver después de tanto tiempo con una figura que está bien brutal y que es una de las más geniales que tengo y que también es la primera, la primera, la primera en la colección de esta tan afamada serie de figuras Marvel Legends. ¿Cómo no volver a una pieza que de verdad vale completamente la pena, maldita sea? Estamos presentes ante la figura de Gambito de los X-Men. Este personaje de Marvel que está bien brutal y que en lo personal a mí me encanta, me fascina, vean nada más, está toda guapa, tío. Está increíble esta pieza, esta Marvel Legends que es la primera que yo tengo en la colección, la primera que se une a la colección del Master of Collection. Después de tantas Titan Hero, aquí viene una de la élite de Hasbro. Una figura de élite de Hasbro que es esta hermosa pieza de Gambito. Vamos a continuar con el review de la figura Masters. Vean este costado de la caja, está increíble. Aquí tenemos a Gambito, a Remy LeBou. Señores, este personaje que está todo guay, todo guapo. Vean nada más la parte trasera del empaque aquí de esta preciosísima Marvel Legends. Y pues aquí podemos ver la clásica descripción que traen estas figuras. Dice Remy LeBou es un ex ladrón de Nueva Orleans con la capacidad mutante de convertir la energía y hacer explotar objetos. Ahí están los objetos de poder donde invierte o convierte la energía pues es en su bastón o también en sus tan famosas cartas. Vemos aquí la buff que puedes tú hacer con esta wave que es Caliban, que no se parece absolutamente a nada al Caliban de la película de Logan. Y pues aquí tenemos las figuras que puedes encontrar. No, las otras figuras que vienen aquí en el catálogo de piezas. Aquí tenemos a Gambito, a Bestia, a Wolverine cuando está recién en el experimento, ¿no? Cuando le ponen a Adamantium. Aquí tenemos a Marvel's Force, no sé quién es este sujeto. A Marvel's Force, a esta chica que es un clásico también de los cómics que es Jubile, Jubile, ¿cómo es? Jubile, bueno no sé, no sé cómo se pronuncia, lo siento, no le doy muchos cómics. Y pues aquí también tenemos a esta otra persona que se llama, ay coño, ¿cómo se llama? Es Skullbuster, Skullbuster, ¿no? Ahí están todas las piezas que puedes encontrar. Vamos a continuar revisando esta figura que está toda guapa. Aquí vemos el otro costo de la caja que es otra imagen aquí en el arte de la caja donde está Remy LeBoo o Gambito. Está preciosa esa X de los X-Men, maldita sea. Está preciosa por completo esta figura. Vean nada más el rostro de este sujeto. Está increíble, está increíble. Vamos a liberarlo de su prisión de cartón ahora. ¡Bitch! Estoy bien nervioso porque es la primera vez, Masters, que yo toco una Marvel Legends. Se los juro, ni siquiera había tocado uno. Así que vamos a abrir con mucho cuidado. Listo, así. Cuidado, 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 cuidado. ¡Cuidado! Mira eso, tío. Mira eso. Esto es un toy porn. Toy porn de élites. Y con las Titan Hero tenemos esa sensación brutal. Ahora con esta Marvel Legends es el triple. O sea, está increíble. Gambito es uno de los personajes favoritos que yo tengo. Este personaje que es parte de los X-Men. Que quizás en la película de Wolverine Origins no tuvo un papel tan relevante. Que ni siquiera se parecía absolutamente en nada a los cómics. Estuvo muy mal este personaje, pero aún así me gustó verlo en acción. Y pues también que es parte de los X-Men en los cómics. Vemos aquí su tarjeta ya con la energía cinética que este puede crear para hacer explotar los objetos. En este caso las cartas. En este otro lado podemos ver ahí la mano lanzándolas. Y pues aquí su báculo también en el cual concentra mucho energía. Aquí tenemos a Gambito, a Remy Lebu. Y vamos a sacarlo de esa presión de plástico. ¿Por qué? Porque se me cuecen, se me cocen las habas. Se me queman ya por tenerlo en las poquís manos. Ahorita que lo tenía en las manos estuve articulándolo un poco. Y la verdad es otro rollo por completo. Esta pieza es una majestuosidad. O sea, es tan bien articulable. O sea, se siente... Es que no sé cómo. O sea, todo aquel que ya ha tenido una Marvel Legends en su mano creo que no entiende. Está increíble. Su cabardina es tan... Es de plástico, sí, pero es muy... No sé, está... Está toda guapa. No entiendes, no entiendes. Así luce por la parte trasera. Está increíble esta pieza. Está magnífica. Esos detalles que también le ponen aquí en la pierna. Esos detalles en rosado, no sé cómo se diga. Ese color que es, no sé cómo, de púrpura. Están increíbles y se agradece que se hayan puesto. Son clásicos del traje de Gambito. Ya aquí con su báculo se ve completamente increíble. Increíble esta pieza. Está magnífica. Está totalmente brutal. Brutal, brutal, brutal. Es una pasada por completo. En serio. En serio, en serio. Vean esta postal. Aquí ya le pusimos su tarjeta y se mira magnífica. Magnífica esta pieza. No, estoy enamoradísimo. Y créanme que no me van a creer el precio. Créanme que no me van a creer, ¿no? No me van a creer el precio de esta fila. Yo la compré en Liverpool por 189 pesos. Solamente por 189 pesos. Está increíble. Increíble en serio. Aquí lo tenemos en una pose como de ataque. Está altamente articulable. Coño, cuántos años desperdiciados. Ay, está bien cabrón esta pieza. El vicio, el vicio. Está empezando aquí. No, no. Porque ya me aficioné a estas figuras. Así que creo que voy a empezar a comprarlas más seguido. Obviamente no con tanta frecuencia. Pero sí quiero hacerme de algunas. Porque la verdad están bien cabrones. Bien, bien cabronas. Vean, nada más. Está bien genial. Si tú no has tenido la oportunidad de comprarte. O más bien, no te la has dado. Cómprate una figura Marvel Legends. ¿Por qué? Porque es... Buah, tío. Es una puta pasada. Aquí ya cambiamos a la siguiente mano. Y no mames. No mames. No te pases aquí con las tarjetas lanzadas. Toy fucking porn, maldita sea. Está bien brutal este gambito. Por donde lo quieras ver. Este Remy LeBoo está bien cabrón. Creo que es la mejor compra que he hecho en el maldito año. Está bien, bien cabrón. Esta pieza está súper brutal, la verdad. La verdad está muy brutal. En cuanto a las articulaciones que competen a la figura. De Gambito. De Remy LeBoo. Pues la verdad. Es una figura súper articulada. Y antes de comenzar a checar las articulaciones. También pude decirles que tener una Marvel Legends en la mano. Es increíble. Es muy genial. Es maravilloso. Es... Como les digo. ¿Cuántos años desperdiciados, no? De perderme estas maravillosas figuras. Que están bastante genial. Que bueno que empezar la colección. Con una pieza que es de mis X-Men favoritos. Gambito. Que está bastante genial. Vamos a checar que tiene articulaciones en la cabeza. Puede girar y moverse de arriba a abajo. Tiene también aquí en los brazos. De esta manera. Tiene también rotación de esta manera. Aquí del foro. Y también en las muñecas. De este lado igual. Rotación, abertura de compás. Cuando estamos hablando de los brazos. También de este lado. Y en las muñecas, ¿no? Tiene una articulación en lo que es pues su abdomen. De esta manera. En la cual es increíble. A mí me gusta. Y también en la cintura. Tiene articulación en su pierna. De esta manera. Se puede girar sus piernas. Se puede girar. Se puede también. Este perdón. Se puede. Flexionar la rodilla. De una manera bastante. Bastante increíble. Vean nada más. A qué punto puede alcanzar una Marvel Legend. Y hace una Black Shears. Igual la Black Shears tiene la misma articulación. Y pues de este lado también, ¿no? En sus tobillos. Puede hacer esto. Y luego, perdón. Aquí sí, sí, el tobillo. Y luego de este lado. En su pie. Puede hacer esto. Obviamente, en su otra pierna también. Está brutalmente y totalmente articulada. Esta pieza la cual es una maldita joya. Con esta vista de esta poderosísima figura. Marvel Legend de Gambito. Este poderosísimo miembro de los X-Men. Te invito a que te suscribas a mi canal. Dejes tu poderosísimo like. Deja la campanita también para que mis vídeos te salgan al instante. Al momento en que estén arriba. Y también te invito a que en la caja de comentarios me dejes qué te parece esta increíble figura. En lo personal, me encanta. Estoy flipando. Estoy enamorado. Y a un superprecio, 189 baros. Me salió esta pieza. Vayan, corran a Liverpool. Porque yo lo compré en un Liverpool. Y pues chequen si está a ese precio también. Y llévense esta fantástica figura. Pues por una ganga. Porque es una maldita ganga. Masters, muchas gracias por estar esperando. Estar al tanto de mi regreso. Estoy aquí. El Master of Collection no ha desaparecido. Hay más vida que nunca. Hemos regresado a Tangana. Hasta la próxima. Ahí nos vemos, Vanita. Y un saludo a Raccoon YouTube. Raggio YouTube, perdón. ¡Vámonos!